La esperanza entra en el mundo sin que nadie se dé cuenta. Han pasado dos mil años y en cada casa se celebra que el 25 de diciembre se llegaba a esta tierra. La esperanza entra en la tierra. Han pasado ya la fecha y olvidamos su presencia cuando al lado paseamos desde su reino cuesta. La esperanza entra en la tierra. 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 La esperanza entra en la tierra.